Favor de los dioses por equipos Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria Los troyanos 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 van rumbo a la victoria ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan tres mil favores! ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses han intervenido! ¡Los dioses han intervenido! ¡Faltan dos mil favores! ¡Casa Fortunas! ¡Los dioses han intervenido! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Falta un minuto! ¡Faltan dos mil favores! 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 ¡Faltan dos mil favores!